Estamos con un sueño que es una utopía que nos ha tenido en movimiento los últimos años. Parece que las utopías no se alcanzan nunca y sin embargo hoy cuando subí y recorrí estos pasillos sentí que de golpe las utopías se van concretando. Así que es un día muy emotivo. Me cuesta casi describir la emoción que me produce estar aquí después de tantos años de diseño, sueño, lucha. Cuando empezamos a imaginar este parque no teníamos tierra, no teníamos dinero, no teníamos leyes que le dieran un marco y sin embargo hubo muchas personas que se comprometieron a soñar y sostuvieron el sueño hasta que empezamos a poder encontrarle materialidad. La verdad es que esto habla de lo que podemos hacer en Bariloche y lo que podemos hacer en Río Negro y lo que significa nuestro país. El profundo orgullo que significa ser argentinos, ser argentinas y ser parte de este gran país. Porque para lograr esto nosotros combinamos el diseño a partir de potencialidades que teníamos. Los científicos, los técnicos, los cerebros, los trabajadores, los brazos que tenemos en esta región hacen que esto sea posible. Nosotros acá ingresamos y vemos infraestructura, vemos calles, tenemos todos los servicios bajo tierra pero no es posible si no tenemos capacidad científica y tecnológica instalada en la región. Porque ¿quién va a llenar de contenido si las empresas de la región no son los motores? Después vendrán otras y están viniendo otras empresas del resto del país, pero las empresas de la región fueron los primeros motores de esto. Les cuento que cuando lo soñamos, antes de soñar edificios, antes de soñar calles o infraestructura, soñamos con los trabajadores y trabajadoras que iban a ingresar por estas calles a cumplir su jornada de trabajo. Decíamos a Bariloche, vinculada a una mono economía del turismo, le hace falta una diversificación económica. Creemos que hay una oportunidad a partir del desarrollo científico y tecnológico que es otro de los grandes capitales que tiene nuestra región, nuestra ciudad. Lo empezamos a plasmar de esta manera y seguimos soñando. Obviamente nos vamos a encontrar muchas veces más inaugurando grandes hitos en este parque porque les contaba hace unos minutos con quienes interactuamos que estamos pensando en construir una escuela de nivel medio, una escuela técnica que sea de programadores. La primera etapa va a ser la escuela técnica de programadores, la primera escuela secundaria de este tipo en la provincia de Río Negro para que, la verdad, a todos los que están trabajando en eso, un aplauso, Ministerio de Educación de la provincia porque la intención es que los chicos de toda la ciudad, pero de la zona sur donde está enclavado este parque vengan a esta escuela y después se queden trabajando en todas las oportunidades que ustedes como empresarios que ARSAT, que los empresarios de San Carlos de Bariloche están generando. No queremos que se escape la oportunidad de nuestro pueblo de aprovechar, de ser parte, de desarrollarse, de crecer a partir de este parque.